Cuando pasaste, dejaste un desastre Te me viste, te vi, te vestiste y te fuiste Eres furia, lujuria y exceso Yo soy carne y hueso, como salgo ileso Y sorpresa regresas a darte Demasiado poco, demasiado tarde El deseo no se recalienta Vuelve de la tumba la novia sangrienta Después del último aliento Se detiene un corazón Enfrentar los sentimientos Es poder decir adiós, amor Adiós, ya no hay nada que nos una Si es mejor, le lloraremos a la luna Adiós, amor Ya no hay nada que nos una Esta vez no habrá último polvo No habrá último beso No estamos para eso No quiero darle la espalda al espejo Que vale tenernos tan cerca y tan lejos Y sorpresa regresas a darte Demasiado poco, demasiado tarde El deseo no se recalienta Vuelve de la tumba la novia sangrienta Después del último aliento Después del último aliento Se detiene un corazón Enfrentar los sentimientos Es poder decir adiós, amor Adiós, ya no hay nada que nos una Si es mejor, le lloraremos a la luna Adiós, amor Ya no hay nada que nos una Si cada día que pasa nos queremos menos Si cada noche nos alejamos más Que nuestro último gesto sea sincero Un amor de muerte natural Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós Adiós, amor Adiós, adiós, adiós